Oye, ¿tú sabes cuál es el canal que más se ve? Mira TV, mira TV De Miami La voz Charo Torres DJ Conos Conos Demasiada fuerte La fábrica de éxitos Omany García Tú sabes que yo vivo revoleando Flotando, flotando Motores fuera de bota y regañando Flotando, flotando Peligro como tiburón cazando Flotando Boca arriba boyao, a boyao, a boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Boca arriba boyao, boyao, boyao Quita del smoking, vamos pa' la shopping A comprarte el sal yanga pa' floating Te quitate del smoking, vamos pa' la shopping A comprarte el sal yanga pa' floating ¡Gracias por ver!